Si la alternativa a un gobierno de la mayoría plurinacional o del gobierno de progreso, o incluso como dice el Partido Popular y Vox del gobierno Frankenstein, si la alternativa a eso es un gobierno de Feijóo con Vox, y ya no hace falta hacer retórica ni siquiera levantar el espantajo a modo de miedo, porque ya estamos viendo que es una realidad, ya lo hemos visto en la comunidad valenciana y lo vamos a ver en otras tantas comunidades, ya está en Castilla y León desde hace tiempo, desde el 2019 en Andalucía el Partido Popular gobierna sin ser la primera fuerza en ese momento porque Vox se lo permitió, esa alianza es muy natural y ante esa alianza, que sabemos que supone un ataque directo a los derechos e intereses de la clase trabajadora vasca y del conjunto de Euskal Herria como pueblo, pues luego nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa posibilidad de mayoría de la derecha extrema y la extrema derecha no alcance el poder y lo decimos abiertamente, somos una fuerza vasca, soberanista, de izquierdas, que va a ir a Madrid para seguir defendiendo los derechos de las clases populares de este país y para defender a este pueblo y su identidad y a la vez para participar de cualquier posibilidad de freno a las aspiraciones de gobierno de la derecha extrema y la extrema derecha porque arrasaría con derechos sociales, con derechos laborales, con nuestra propia identidad, con probablemente buena parte de nuestro autogobierno y eso es algo que nosotros tenemos muy claro y lo decimos así abiertamente y eso no va a variar después, nos gustaría que todos los partidos políticos, los que se dicen super vascos y los que se dicen algo menos, pero todos, que fueran así de claros y que dijeran con claridad si el 24 de julio van a depositar su posibilidad de negociación en cualquiera que gane o si por contra dicen abiertamente que con Fijo y con Vox no van a pactar y no tenemos ninguna duda, de la misma manera que decimos con absoluta rotundidad que no apoyaremos nunca a un gobierno de Fijo ni en solo ni en dueto con Vox, o sea nos da igual que cante solo o que cante en una colaboración con Abascal, no vamos a estar nunca ahí, ojalá todos vayamos con las cartas boca arriba a las próximas elecciones y digamos que estamos dispuestos a apoyar, aún sabiendo sus limitaciones y aún sabiendo las dificultades que eso pueda entrañar y a quién no vamos a apoyar, nosotros lo decimos de esa que...